Penthouse 3604 The View Es el último piso La unidad está original, pero está en muy buenas condiciones Allí está en la lavadora y la secadora Tiene alfombra No tiene una vista muy linda Hacia el este No, es hacia el este Perdón Gracias Hay un balcón amplio El Master Bedroom sale al balcón Una vista impresionante a la ciudad No, no para nada Bueno, aquí tenemos a la derecha un segundo baño completo Muy buenas condiciones Y este es el segundo dormitorio Y hacia la izquierda tenemos el Master Bedroom con el baño en suite Tiene un walk-in closet aquí Le falta la puerta del placar Salida del balcón Le falta la puerta del balcón Le falta la puerta del balcón Lo que está dentro Le falta elche